Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sala de banderas del Palacio de los Verdugos, sede del Ayuntamiento de Ávila. En primer lugar, me van a permitir que dé la bienvenida a Ana Carlota Amigo, Viceconsejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. Querida Carlota, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al presidente de la Diputación, Carlos García, por acompañarnos también en el día de hoy, porque, como saben, la Diputación forma parte de este plan territorial de fomento que firmamos las tres administraciones y que, como han podido comprobar, hemos dejado firmado en cuanto a la plataforma de la industria agroalimentaria. Viceconsejero, director general, teniente de alcalde, vamos a ver, director general, delegado territorial, concejal, concejales y vicepresidente de la Diputación también que nos acompañan, periodistas, gráficos, escritos también de radio, de televisión, de los distintos medios de comunicación. Bueno, creo que por la expectación que ha levantado, solamente desde el punto de vista ya de los medios de comunicación, ya merece la pena que hoy hagamos pública esta firma de este protocolo tan importante para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Como saben, hemos firmado ese protocolo de trabajo por el cual vamos a desarrollar este proyecto tan importante dentro de ese plan territorial de fomento para Ávila y su entorno. Esta plataforma de la industria agroalimentaria que liderará el Ayuntamiento de Ávila, pero en la cual trabajaremos conjuntamente Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de La Colilla y también los distintos agentes sociales. De tal manera que pongamos en marcha esa pata tan importante del plan territorial de fomento y que tan necesaria es para nuestra ciudad. Como saben, la industria agroalimentaria es muy importante para el desarrollo de nuestra provincia. Se genera mucho empleo, se generan muchas oportunidades y, por lo tanto, hay que apoyarla y respaldarla. Así lo pensamos las tres administraciones cuando diseñamos el plan territorial, cuando estuvimos trabajando sobre ese documento y ahora es el momento de poder desarrollarlo. Como saben, no han sido fáciles poder alcanzar el acuerdo del protocolo, porque el trabajo entre administraciones muchas veces no es fácil, no es sencillo, pero, sin embargo, hemos buscado y hemos encontrado la fórmula de poderlo hacer y ahora toca ponerlo en marcha y desarrollarlo. Como saben, ya hay un grupo de trabajo que viene, huelga la redundancia, trabajando en los últimos meses, pero ahora toca el desarrollo y ponernos al 100% para que pueda salir adelante esta plataforma tan necesaria y que también en los próximos meses podamos poner en marcha el centro de transformación del conocimiento que va a liderar, en este caso, la Diputación Provincial, en el cual también seguiremos trabajando las distintas administraciones. Es un paso adelante en el trabajo conjunto de las tres administraciones. Nos une buscar la generación de empleo y oportunidades, poder ayudar a la industria de nuestra ciudad y de nuestra provincia y por eso estamos aquí, manifestándolo con esta firma de este protocolo. Así que yo quiero dar las gracias a la consejera, gracias al presidente de la Diputación, a todos los equipos que hoy nos acompañan, porque sin duda algunas son ellos viceconsejeros, directores generales, tenientes de alcalde, concejales, los que están trabajando de continuo en estas cuestiones, aunque realmente nos toque a nosotros plasmar nuestra firma como responsables máximos de cada una de las instituciones. Así que con esto yo le paso la palabra al presidente para que pueda continuar con su intervención. Gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación, dar la bienvenida a la consejera de Empleo, Ana Carrota Amigo, agradecer también la hospitalidad del Ayuntamiento de Ávila a la persona de su alcalde y saludar también a todas las autoridades y representantes institucionales que hoy nos acompañan. Creo que hoy es el mejor ejemplo de que esa colaboración institucional es más necesaria que nunca. Lo menos importante es quién va a liderar los diferentes proyectos, lo más importante es quién va a ser el beneficiario, en este caso, tanto de la plataforma agroalimentaria como del centro de transferencia del conocimiento. Hay miles de personas que están pendientes de una herramienta útil, en este caso para ganar mercado, para importar y exportar la calidad de los productos agroalimentarios de nuestra provincia, y esa es la colaboración institucional que pone hoy la Diputación de manifiesto en la firma de este protocolo. Diez años de experiencias, diez años en los cuales hemos acudido a muchísimos certámenes, a muchísimos concursos a nivel internacional, para dignificar el trabajo de cientos y cientos de agricultores, de ganaderos y de personas que, en este caso, dan lo mejor de sí por dignificar a todas aquellas personas que se dedican a la transformación agroalimentaria. Creo que esta herramienta, por un valor cercano a los dos millones de euros, de las aportaciones que todos ustedes conocen, un millón por parte de la Junta de Castilla y León y 500.000 euros, a partes iguales por parte del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, es el compromiso firme e inequívoco de las instituciones sabulenses para que nuestra provincia tenga desarrollo presente y futuro en materia de industrialización y también en materia de agroalimentación. Y, por último, también quiero agradecer a la gran protagonista que hoy no nos puede acompañar, pero que sí que nos acompañó en el mes de septiembre, en esa puesta de largo, que es el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su compromiso con el medio rural y con todas aquellas personas que viven en los 247 municipios de nuestra provincia. Es la mejor manera, en este caso, de iniciar una puesta de largo por el bien de Ávila y de su provincia. Bueno, pues, empiezo. Buenos días. Pues, bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, al alcalde, que es el anfitrión aquí hoy, al presidente de la Diputación, que me acompañen en esta presentación, en esta firma de este convenio para la Plataforma Agroalimentaria, que forma parte del Plan Territorial de Fomento de Ávila, al que, como saben, le tengo especial cariño, porque fue el primero que yo vine a firmar como consejera. Hace ya un año, como ven y como han trasladado tanto el alcalde como el presidente de la Diputación, cuando las administraciones colaboramos en bien de los ciudadanos de nuestra comunidad, de nuestra provincia, de nuestras ciudades, y entonces las cosas salen mejor y tienen éxito. Es verdad que a veces cuestan un poco, ha costado un poco que saliera esta Plataforma Agroalimentaria, que va ahora a liderar el Ayuntamiento. El centro de transferencia lo va a liderar la Diputación y, como he dicho, colaborar las tres administraciones es fundamental para conseguir el objetivo que teníamos con este Plan Territorial de Fomento, que es volver a reindustrializar a Ávila, a recuperar la economía y el empleo en esta provincia, ese empleo que había perdido. Como saben, hoy los datos corroboran también que la Junta de Castilla y León está trabajando bien, ayudando a salir del desempleo a los desempleados de nuestra comunidad. Los datos, como saben, de hoy son de 10.281 parados menos que el mes anterior. Somos la cuarta comunidad en la que más desciende el paro de nuestro país, pero eso no debe hacernos pensar que todo está conseguido. Debemos seguir trabajando, como es este caso, con planes territoriales de fomento como el de Ávila, en el que se coordinan las tres administraciones, los agentes sociales, las empresas también. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo que forma parte, como ha dicho también el alcalde y el presidente de la Diputación, de este Plan Territorial de Fomento de Ávila, que está ajustando efectivamente los requisitos y los planes a aquello que necesita una provincia como esta. Como saben, ya se firma este Plan Territorial, en el que la Junta de Castilla y León va a aportar un millón de euros que estará ingresado antes de que finalice este año. Otro medio millón pone cada una de las administraciones, es decir, colaboración económica, claramente. La Junta de Castilla y León aporta 26 millones de euros a este Plan Territorial de Fomento. Ya hay actividades que, como saben, se están desarrollando. El centro de formación profesional relacionado con el sector agroalimentario se está trabajando en algunos perfiles más. Ya hay empresas que están solicitando ayudas financieras. y eso hace que el Plan Territorial de Fomento de Ávila se vaya desarrollando tal cual y con los plazos que se tienen previstos. Es importante para Ávila, es importante para Castilla y León y decir que la Junta de Castilla y León va a estar ahí trabajando para esa cohesión territorial. Hay dos cosas que son fundamentales en el tema de la industria, la industrialización de nuestra comunidad. Uno son los planes territoriales de fomento, que Ávila tiene uno, y otro son los planes industriales prioritarios, que Ávila tiene otro, como saben, el de Nissan, que yo al entrar he visto como avanzado, la obra y la nave. Y también eso es una apuesta clara de la Junta por ayudar a la provincia de Ávila. Yo creo que los datos de desempleo están mejorando también gracias a eso. De todas maneras, no hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que seguir trabajando y eso vamos a hacer. Desde luego, yo creo que hoy se demuestra el ejemplo que no solo la Junta, sino todas las administraciones trabajando en conjunto podemos conseguir que los ciudadanos de Ávila tengan una vida mejor, oportunidades de empleo y especialmente que las pymes de Ávila, del sector agroalimentario, que para eso se firma este convenio, ayuden con esta plataforma a un tema de las exportaciones. Hoy he visto que los datos de exportación en Ávila no son buenos, pero precisamente esta plataforma que hoy mismo firmamos y que se va a crear, lo que va a ayudar es a las pymes de la provincia, especialmente del sector agroalimentario, que no tienen capacidades grandes, a lo mejor de almacenamiento, de gestión, de exportación, unidas, consigan tener ese beneficio y mejorar la exportación. Así que yo creo que hoy es un buen día para Ávila y un buen día para los ciudadanos de nuestra comunidad. No sé si tienen alguna pregunta. Pues a partir de hoy comenzamos a trabajar en torno a este protocolo que firmamos y que nos damos entre las tres administraciones. Como saben, la mesa de trabajo ya ha venido desarrollando tareas desde hace tiempo y desde ahí ya se viene trabajando. Ahora lo que nos va a permitir es que esos fondos que tenemos las tres administraciones se puedan canalizar a través del Ayuntamiento de Ávila para que se pueda implementar todo lo que es necesario para poner en marcha esta plataforma de industria alimentaria. Entonces, poco a poco iremos desarrollándola y les iremos manteniendo informados. Bueno, yo creo que en las tres intervenciones hemos comentado, ¿no? Como saben, la industria alimentaria es muy importante para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Hablaba el presidente anteriormente de la experiencia que tiene la Diputación a través de la marca Ávila Auténtica que aglutina los mejores alimentos de nuestra provincia y que muchos de ellos también son de nuestra capital. Y ahí lo que tenemos que hacer es apoyar a todas las industrias en todo lo que necesitan. Como saben, es muy necesario a día de hoy que nuestras industrias alimentarias vendan directamente al consumidor de tal manera que se pueda diseñar una buena plataforma para que puedan canalizar esas ventas. También para que puedan logísticamente transportar esas ventas a destino de tal manera que sea fácil y que se pueda hacer aprovechando las sinergias que tenemos en nuestra provincia y aprovechando que estamos justamente en el centro de la península. Creemos que hay muchas posibilidades. Por eso apostamos por la industria alimentaria porque es un sector que dentro de que está en nuestro territorio y que siempre ha existido, por lo tanto, es un sector que ya es propio de la ciudad y de la provincia, puede desarrollarse a mayores y, por lo tanto, puede generar más riqueza y más empleo. Además, como saben, es uno de los objetivos 2030, de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU, el hecho de que apoyemos a los productores locales, que apoyemos también a la industria alimentaria de tal manera que facilitemos que se comercialice lo más cerca posible. Y nosotros tenemos a la vuelta de la esquina un gran mercado que es el que compra, el consumidor que compra, que es el mercado madrileño. Así que, por lo tanto, tenemos que desarrollar esta plataforma agroalimentaria pensando en todos los mercados, pero muy especialmente en Madrid. Saben que son muchas las empresas avulenses que a día de hoy se trasladan a transportar todos los días y, a lo mejor, lo que podemos hacer es buscar la manera de que logísticamente puedan compartir esos transportes y puedan ahorrar costes y, por lo tanto, sean más competitivos. Tenemos que ayudar a la industria alimentaria en todo lo que necesitan. De ahí que ese grupo de trabajo que viene realizando funciones ya desde hace meses están analizando todas las posibilidades y se están apoyando en todas las industrias que tenemos en la ciudad, en el entorno, en la provincia, para poder ayudarles de esa manera. Como saben, tenemos una asociación también en la provincia muy potente que es Avilagro, que también está colaborando y que va a seguir colaborando en este plan porque es importante contar con ellos. Al final aglutinan a las mejores industrias, a las industrias más potentes, a las industrias que más empleo generan y pueden servir de empresas tractoras también para otras pequeñitas a las cuales pueden ayudar para seguir adelante y poder dar ese paso tan importante de crecer. Como saben, es muy importante para nosotros y creo que aquí coincidimos las tres administraciones en la generación de empleo y la generación de oportunidades en nuestra tierra. Otra pregunta. ¿La plataforma va a ser exclusivamente para empresas de Avilagro y su entorno o va a estar en la propuesta de la provincia? Bueno, ahí vamos a colaborar con, lógicamente, todas las que estén en la provincia. De hecho, por eso la Diputación Provincial está aquí. O sea, saben que el plan territorial de fomento es para Avilagro y su entorno, su implantación es en Avilagro y su entorno, pero también abrimos la mano a que las empresas que colaboran y que trabajan a través de esa marca colectiva que es la Diputación Provincial, Avila Auténtica, que participen también en este plan, porque desde luego lo que tenemos que hacer es sumar, sumar todo, sumar sinergias. La Diputación viene haciendo un gran trabajo con Avila Auténtica y esa experiencia tiene que servir para todos, para toda la provincia. Al final, lo que le vaya bien a la provincia le va bien a la capital y lo que le vaya bien a la capital le va bien a la provincia. Y ahí lo tenemos muy claro, tanto el presidente como yo y siempre vamos a trabajar de la mano en todo lo que podamos. Yo creo que en ese aspecto lo más importante es que es un plan complementario. Creo que la optimización de los diferentes recursos, de los diferentes canales que se va a dotar a través del plan es la grandeza que tiene. Todos somos conscientes de que más del 90% de la industria agroalimentaria está en la provincia. Todos también somos conscientes de que, en este caso, la gran importancia en materia de industrialización está en la capital. Pero eso no es óbice para trabajar conjuntamente y de manera complementaria. Los diferentes planes tienen un objetivo común que es el desarrollo en materia de industria, pero en muchos sectores estamos hablando y lo pondremos de manifiesto el viernes cuando se firma el protocolo del Centro de Transferencia del Conocimiento, que en este caso hay que visualizar las grandezas que tiene esta provincia. Por un lado, en materia de agroalimentación y, por otro lado, en materia de automoción y de algunos sectores importantes. Y destacar que la proximidad con la capital de España, con Madrid, con ese nicho de población cercano a los siete millones, para nosotros es un reto muy importante y para las industrias todavía más. Pero siempre destacando, en materia agroalimentaria, el denominador común, que es la calidad de los productos y la profesionalización que hemos venido comprobando durante los últimos años de este sector. Gracias por ver el video.